Se está analizando cómo revisar este sistema de protección a periodistas. Es un compromiso. Alejandro Encinas tiene esta encomienda. Espero que para la próxima semana ya él pueda informarnos sobre este tema. Y lo lamentamos mucho, lo de la pérdida de este periodista veracruzano y la pérdida de otros periodistas que en cumplimiento de su deber los asesinan. No podemos permitir que queden impunes estos casos. Se les da seguimiento. Aquí en el caso de Veracruz contamos con el apoyo de la Procuraduría o Fiscalía del Estado, que actúa muy bien, fue muy acertada la remoción del procurador en Veracruz. A partir, se puede hasta probar con datos. Yo tengo otros datos. A partir de que se removió al fiscal, bajaron los homicidios y los secuestros, sobre todo. Porque depende mucho del comportamiento, como decía el presidente Juárez, del recto proceder de la autoridad. Depende muchísimo. Si la delincuencia manda, pues ya no hay esperanzas. Es salve a ser el que pueda, es pecho a tierra. Y así era en muchos casos. Entonces, tiene que haber una línea divisoria, clara, una frontera entre delincuencia y autoridad. Que no se mezcle, que no se nutra, que no se alimente mutuamente la delincuencia y la autoridad. Están dos cosas distintas. Entonces, aquí tenemos esa ventaja. Aquí tenemos esa ventaja, en el caso de Veracruz, de que se logró una separación de la delincuencia con las autoridades. ¡Gracias!